Estamos filmando, vamos a hacer el nuevo milkshake de frutillo No, no se me hace pero sin planchita Que nadie sepa que tengo orgulloso Nos ponemos a Maru Meme? Maru Repasador Mugre No Azul Licuadora Helado ¿Cuál es la primera? Biscochito Frutillo Ay, este, ¿sabes lo que va a ser este? Esto va a ser una bomba Esto va a ser una bomba Me trazo un bizcochito ¿Qué estamos colocando? Frutilla Yeah No, 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 no No se va a notar No se nota, boluda No se nota Uy, qué tarada que sos parada Vamos a desperdiciar un montón de frutilla porque se mezcló con dulce de leche Ya se mezcla, boluda No se nota, no es nada No, qué miedo El de vainilla tenía el chocolate y no se nota Y frutilla, tampoco se nota, es verdad Farni, si no lo haga bien No lo haga No Si no lo haga, si no lo haga Leche, vamos a buscar la leche ¡Hiladera! Leche Y la otra, acá ¡Parrito de Mariel! ¡Vamos a la licuadora! ¡Feliciente! ¡No! Para que busco el medidor, ahí está Colocamos la leche Descremada La serenísima La leche Ultra claustorizada ¿Por qué es esto? Para que pongan la leche, ¿sabes? ¡Ah! Mariel es una chica inteligente Mariel es una chica leche Mariel es leche Mariel es leche Mariel es leche No hay gosto ¿Qué? ¿Qué? No Es con el único que me gusta la leche, bola con helado Me gusta con helado, con chocolate, con flanco Sola No sola, con azúcar No Ponés una toda No, toda no No No, porque el otro sería muy lechoso Pero esta hay más celo de frutilla que doy en ella ¿Qué? Hay más salado de frutilla que de vainilla Ay, se le... Mirá cómo hizo, ¿viste? Mirá Y lo está absorbiendo Todos van a decir ¡Qué asco! Pero no, cuando lo prueben Es muy rico Listo Ok, colocamos esto Y... ¡Mándale play! Vale Dame que filmamos Señora Lo ponen mínimo Y luego ¡Mánimo! ¡Cuidado que no es trote! ¡Bien, duele, trote! ¡Bien, duele, trote! ¡Bien, duele, trote! ¡Ya! ¡Bien, duele, trote! Pone cara de concentración ¡Licuemos al perro! Mariel, ¿por qué le pusiste el nombre al perro? Yo no le pusiste el nombre al perro ¡Yo le quiero poner el niño obvio! ¡Sí! ¡Decílele a mi novio! ¡Decílele a mi novio! ¿Vasos? ¿Vasos? ¿El mío cuál es? ¿El limpio? El limpio Muy bien Primero M.M.M. Que fue la última, ¿no? Este viene como piña Chiquiriqui Después anafá Después fardo, porque ya fue yo No, yo le quiero servir la última Pumbas Observen la espuma La cremosidad La textura El niño tiene un pedazo de frutilla El niño tiene un pedazo de frutilla A ver, por qué es más cerca Más cerca, más cerca A ver Muchas gracias Ahora el de Lara es web con El de Maru El último de Maru Sí, Morita, el perro Queda ahí Dale más o menos Yo quiero un poco de espuma No quedó nada de la espuma Dame ese hoy Listo Dale un pollito Gallito Chin 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 ¿Sabes yo creo que no tiene las sueñas pintadas? ¿Qué? Ah bueno, apago ¡Gracias!